Hola, hola, buenas tardes. Voy a empezar... Me habéis pedido muchas veces que os contara la historia de la tienda. Entonces, esto para mí es volver a... A años pasados, pero muy pasados. Entonces, bueno, me va a costar un poco, pero en fin. No he preparado nada, porque yo no soy de preparar nada. Empiezo como empiezo y ya está. Y luego ya me voy enganchando a... A mis recuerdos y a ir contándoos todo. Bueno. Esto empezó en la tienda de mi padre, ¿vale? Mi padre... Bueno, en la tienda de mi abuelo, porque realmente fue la tienda de mi abuelo. Mi padre tenía una tienda pequeñita, pero en aquella época estaba en la mejor calle de Zaragoza. La mejor calle de Zaragoza de tal manera que cuando llegaba la Navidad, una cosa que yo lo cuento a mucha gente porque es muy curioso, cuando llegó la Navidad, cuando llegaba la Navidad, por esa calle era tan estrecha, había unos grandes almacenes al final, se concentraba tantísima gente que le llegaran a romper los escaparates de la tienda, y no una y dos veces. O sea, había unas vitrinas y un año sí y otro no, nos rompían las vitrinas del escaparate, ¿vale? Otra cosa curiosa de mi padre era que él fue de los primeros que en Zaragoza empezó a hacer confección. Entonces, se vendían telas y él vendía tejidos, pero luego mi abuelo también vendía tejidos. Y luego mi padre empezó a hacer confección de los primeros con un señor que se llamaba Calisto, que tenía una tienda cerca, que también fue muy famosa en Zaragoza. Entonces, mi padre empezó a hacer, montó un taller grande encima de la tienda, porque la casa ahora no está entera. Entonces, arriba montó un taller. Y luego hay una cosa muy curiosa, que es que me hace mucha gracia cuando lo cuento, y es que el día que salió Masiel en Eurovisión, mi padre vio el programa de Eurovisión y llamó a la modista, y os queréis creer que se fueron las dos al taller e hicieron un vestido igual, igual que el de Masiel. Y al día siguiente, cuando mi padre abrió la tienda, no sería el día nada más abrir la tienda, me imagino, porque no me acuerdo bien cómo fue, ¿no? Pero me imagino que al mediodía, lo que sí que es que ese día el traje de Masiel estaba puesto en un escaparate de la tienda de mi padre. O sea, lo sacó idéntico, idéntico. No sé cómo hicieron, no lo sé. Os puedo decir que yo era pequeña. Lo que sí que sé es que la fila que se organizó en la tienda de mi padre aquel día fue impresionante. Imaginaros si hubiera habido internet. O sea, lo que hubiera sido, bueno, si hubiera habido internet, ese traje ya estaría hecho posiblemente, antes de que saliera Masiel. Bueno, pues esa es una de las historias, muchas historias de la tienda de mi padre. Hay otra historia que es muy triste, que yo recuerdo cuando era pequeña, porque yo hice... Yo desde pequeña le ayudaba a mi padre. A mí me encantaba la tienda. Hacía escaparate desde muy pequeña. Era muy pequeña y estaba ya por allí entre telas. Yo entiendo mucho de tejidos porque estaba siempre con las telas, los tejidos, las modistas. En fin, era una tienda bastante famosa en Zaragoza. Y la verdad es que había muchísimo público. Venía muchísima gente de todos los pueblos. Pues en fin, era todo una historia aquello. Bueno, pues había una señora, que me la recordaré toda mi vida, que vino a comprar todo para la boda de su hija. Entonces, ahí cuando se hacía una boda, pues compraban de todo. O sea, desde el traje de antes, después, la madrina... Bueno, ahí compraron toda la familia, toda la ropa. Bueno, y para la novia, no el traje de novia porque lo hacíamos, pero bueno, muchísima ropa para la novia. Y resulta que me parece muy triste, pero en fin, os lo voy a contar porque se me quedó grabado. Los novios se mataron el día antes de la boda. Entonces, yo recuerdo que esta señora volvió y como entonces se llevaba el luto, toda la ropa que había comprado para la boda de su hija la cambió por ropa de luto. Aquello a mí, os lo digo de verdad, que se me quedó, pero súper grabado. O sea, y además yo la vi a esa señora, porque yo era un poco mayorcita ya y estaba con mi padre ayudándole. Entonces, yo la vi y mira, de verdad, os lo digo, que esta señora ya no vivirá. En fin, claro, era una señora ya mayor para la época, claro, para ahora, para lo que estamos ahora. Yo era una cría. En fin, eso fue una de las anécdotas que yo recuerdo que me impactaron mucho y hay muchísimas, muchas más anécdotas, pero bueno, no voy a empezar con la tía de mi padre porque me podría estar aquí hasta mañana por la mañana. Entonces, yo eché raíces ahí, luego mi padre se puso enfermo y yo, bueno, no, antes de que mi padre se pusiera enfermo, yo quería tener una tienda de ropa, entonces mi padre me puso una tienda a mí, exclusivamente para mí. Me monté una tienda, que no estaba en una calle muy buena, pero bueno, fue una tienda que yo llevaba y que me encantaba y que también me hacía la ropa. Ahí conocí a una de mis mejores amigas, Marían, que me venía a comprar con su entonces novio y que luego se hizo marido. Pues bueno, yo hice diseño de modas y que al principio mi padre quería que me fuera a Barcelona, pero al final yo no quise y me quedé aquí porque yo estaba muy contenta con que me pusiera una tienda. Me puso la tienda, hice diseño de modas y entonces aprendí lo que es el corte, corte y confección, el corte, bueno, en fin, todo lo que conlleva. Y yo cuando me monté en la tienda compraba ropa a los fabricantes, pero también me fabricaba yo mis propias cosas. Que oye, que tenían su éxito, a la gente le gustaban. Bueno, pues ya está. Luego mi padre se puso malito y yo soy hijónica, como ya os he dicho muchas veces. Entonces mi padre se puso malito y yo pues cogí su tienda también. Entonces su tienda y la mía y luego yo me monté la tienda que tengo ahora, ¿vale? Me monté, cerré la tienda, la tienda antigua, la mía y me subí al lado del corte inglés. Que no había nada. Solo estaba el corte inglés y damas, pues cuatro tiendecillas. Yo la cogí cuando no había nada. O sea, el corte inglés se puso prácticamente por las fechas en que yo me puse, ¿vale? Entonces yo me puse ahí una tienda pequeñita que recuerdo que el primer día que la abrí yo puse un cartelito que ponía esta tienda es de ropa, no sé qué, bueno, un cartelito que siempre se mandan muy bien los cartelitos y puse un cartelito y recuerdo que el primer día que abrí la tienda, mi tienda pequeñita, vendí una barbaridad. Una barbaridad. O sea, es que yo me acuerdo cuando se lo dije a mi padre, le dije, papá, he vendido esto y mi padre no se lo creía. Decía, ¿pero qué vas a vender eso? Pero mi padre decía, en esa tienda, ahí, porque mi padre nunca, ni siquiera mi padre quiso ir al corte inglés porque le cogió mucha manía. Porque claro, en donde estaba él, que era la calle Alfonso, se vendía mogollón, mogollón y cuando pusieron el corte inglés se desvió todo el mundo al corte inglés y toda la zona del corte inglés se hizo a tope, que es donde yo me puse y mi padre, en cambio, la zona de la calle Alfonso y todo empezó a bajar, a bajar. Entonces mi padre no podía ver al corte inglés, no lo podía ver, no lo podía ver. Y yo creo que el corte inglés fue una vez. Una vez. Y cuando le dije yo que le había vendido aquel día es que mi padre, bueno, yo creo que este no es un posta malo, o sea, que se enfadaba y todo, que no, y digo, que sí, papá. Bueno, pues luego a mí la verdad es que me fue muy bien con la tienda pequeñita y me puse, entonces cogí la que estaba al lado, que era una tienda más grande, me la alquilaron. La traspasaba y la cogí yo también. Entonces cogí la pequeñita y la grande, que luego las uní y así pues tengo la tienda que tengo. Fueron unos años maravillosos, o sea, maravillosos, porque al principio de, bueno, a mí me hacía mucha ilusión mi tienda, era mi forma de vida y bueno, y me encantaba, ¿vale? Fui como pude, pues manejándome, comprando, en fin, yo, hombre, yo sabía de dónde venía y conocía también a muchos fabricantes por mi padre y todo eso y bueno, pues bien. Y luego, cuando empezaron a venir las marcas es cuando yo conocía a Rafa y fue cuando Rafa se puso a trabajar conmigo. Rafa vino a mi vida en un momento, en un momento difícil, tanto personal como de mi trabajo, como laboral. él me ayudó a salir adelante con todo lo que yo tenía encima en la tienda porque se dedicó plenamente a sacar la tienda adelante porque yo sé muchas cosas de mi negocio, pues sé muchas cosas, pero él, todo lo que es la oficina, lo laboral, todo, él siempre se ha dado mucho y es un buen trabajador, trabaja muchísimo y la verdad es que gracias a él yo pude salir adelante porque sin él la tienda estaría en este momento cerrada. Entonces, Rafa, te agradezco un montón todo lo que has hecho por el negocio y por todo lo que has hecho por mí. Así que esto también se lo quería decir a Rafa. Entonces, empezaron a venir las marcas. Empezamos a viajar como locos a conseguir marcas que no, como si no fuera la vida. O sea, pues Estados Unidos, Las Vegas, a Múnich, a Berlín, íbamos todos los años, a todas las ferias que había de ropa, íbamos a todas. O sea, íbamos y veníamos como locos. Al final, llegamos a tener 40 marcas en la tienda, que era la tienda multimarca que más marcas había en Zaragoza. Había otra que también tenía bastantes que era la bicicleta, que era competencia mía. Pero nosotros teníamos muchísimas marcas, muchísimas. O sea, te digo, llegamos a trabajar con 40 marcas que se dice pronto, 40 marcas. Teníamos entonces, en la tienda llegamos a tener, estábamos nueve personas. Había siete dependientes más nosotros, que se dice pronto porque la tienda era pequeña. Y había tanta gente algunas veces, había tanta gente algunas veces en Navidad que yo me subía encima de una silla, porque entonces no había alarmas, me subía encima de una silla, un taburete, para poder ver a la gente y verlo, controlar, controlar todo. O sea, todo. Y pues teníamos todas las marcas que os podéis imaginar de la época de hace 20 años, 15 años, 10 años, las teníamos nosotros. Todas. Carísimas. Yo recuerdo de vender, pues la gente venía en Navidad y decía una sudadera esta, esta, y eran pues a lo mejor una sudadera de 300, un jersey de 200, un pantalón de ciento y pico, los pantalones más baratos que teníamos eran de ciento y pico euros. Eran de ciento y pico euros. Bueno, entonces, era una época muy, con mucho jaleo, una locura, pero una locura total. Ahí aprendimos mucho también, aprendimos mucho, mucho, mucho. Y luego, pues luego más tarde, pues vino la crisis y la gente empezó a dejar de comprar marcas. Es como ha sido, o sea, entonces nos hemos ido quitando las marcas que solamente me venían a comprar, o sea, me las compraba la gente en rebajas y entonces, claro, solamente comprar la ropa para vender las rebajas tampoco era cuestión. Entonces, como ya todo el mundo compraba en rebajas, pues fuimos quitando marcas y al final nos hemos quedado pues con con la que tenemos ahora. Que estoy encantada de la vida, porque estas se venden bien. Y ha sido una época dura, de crisis, de, en fin, de, de, pues como todos, más o menos como todos. Pero seguimos ahí, seguimos ahí en mi tiendecilla, que yo la quiero un montón, pero un montón, porque ahí llevo toda mi vida. Es de donde hemos, hemos sacado todo lo que tenemos y nos ha hecho vivir bien, nos ha hecho, pues bueno, pues, pues como todo el mundo que tiene un negocio y que lucha por él, porque nosotros hemos sido muy luchadores. Hemos trabajado muchísimo, muchísimo, muchísimo para salir adelante. Muchísimo. Ani, así ha salido, claro, porque nos ha visto trabajar muchísimo y espero que Jaime siga igual. Antécdotas de la tienda que os, que os puedo contar. Pues bueno, han pasado muchísimas cosas, muchísimas cosas. Yo recuerdo también una, es que os diréis, es que son las tristes, claro, es que las alegres, pues yo que sé, las alegres te ocupan de que te acuerdas, que te acuerdas menos. La, pues una señora que estando en la tienda la llamaron para decir que su madrugía no se había suicidado. O sea, pobrecita, yo me recuerdo, me acuerdo mucho de ella, eh, también. Y, y se las tuvimos que entrar en una silla, o sea, horroroso, o sea, eso fue una experiencia horrorosa. Luego los atracos, o sea, hemos tenido atracos de todo tipo. A mí, estando embarazada de Ani, me atracaron y me pusieron una navaja en la tripa. Otra vez, otra vez, a última hora, nos cerraron la tienda y nos dejaron dentro, me quedé con un atracador dentro de la tienda. Había uno que venía siempre, que pasaba y venía, pasaba y venía, que todos los días entraba, no sé qué, bueno, pues algunos que cogían un taco de cosas y se las llevaban corriendo, saliendo por la puerta. En fin, hubo una época que era una época horrorosa, en ese aspecto, horrorosa. O sea, que la verdad es que lo pasamos muy mal, muy mal. ¿Qué más, qué más os puedo contar de la tienda? Pues, yo que sé, que es una tienda pequeñita, que no quiero, o sea, bueno, que cuando vino la crisis, antes de venir la crisis, en realidad, empezaron a poner Zara, que fue cuando lo notamos muchísimo, pusieron Zara, pusieron todas las franquicias, que también a las tiendas pequeñas nos hicieron muchísimo daño, y luego ya los centros comerciales. O sea, cuando han empezado a poner los centros comerciales, como aquí no es como en Europa, que en realidad, cuando ponen los centros comerciales, las ponen fuera, pero mantienen muy la esencia del centro, las tiendas pequeñitas, como cuando vas por ahí al extranjero, que vas a los países y ves las ciudades grandes, ves las tiendas pequeñitas, las librerías, las pastelerías que todavía duran, desde que vas, a lo mejor, y vuelves después de 20 años, yo que sé, pues a Estocolmo, vuelves después de 20 años y ves la misma pastelería en su mismo sitio, porque la gente lo valora, ahora no se valora la tienda pequeña, ahora no se valora ni siquiera el trato, o sea, no lo digo en mi caso, que mi tienda viene porque las tratamos muy bien y porque están en casa, que a mí cuando entran por la puerta les digo, como estuvieras en tu casa, hija, haz lo que quieras, es que estás en tu casa, o sea, mi trato es así y a mí me gusta así, pero mucha gente ya, pues los zaras, los tal, los cual, pues sí, que tienen ropa muy bonita y que yo lo entiendo y que yo también voy, y voy y miro y alguna vez me he comprado alguna cosa también, quiero decir, pero que el trato de la tienda pequeña es muy diferente para el que le guste, ¿vale? para el que le guste, entonces yo mantengo esa esencia, el trato directo, en fin, todas esas cosas, por eso, a veces me dicen, es que no tienes página, página, bueno, yo quería, llevo ya mucho tiempo, hace muchos años que yo tengo ya las redes sociales para contactar con todas las clientas que no sois de Zaragoza, que ya muchos me conocéis, entonces, me dicen, es que no tienes página web, pues hija, ¿sabes lo que pasa? que hay muchísimas páginas web, que sí, que es muy fácil para llegar y comprar porque veis las trajes y tal, pero es que me gusta el trato directo y me gusta la venta diferente, me gusta ser distinta, o sea, a mí me encanta hacer la venta por WhatsApp, conozco a la clienta, hablo con ella, oye Mari Carmen, oye Pilar, pues mira, pues mándame una foto, pues mira, te veo tu tipo, pues tenemos este jersey que te quedará genial, a ver qué color de piel tienes, el pelo, pues todo eso, que una página web no te lo da, entonces yo tengo mi rinconcito ahí, que ya se ha convertido más en un almacén que en una tienda, así ha cambiado todo tanto, que empezó a ser una tienda multimarca, que luego hicimos reformas, nos quedó monísima, con muchísima ilusión, y todo, pero ahora la cosa, después de la crisis, se ha sido como dos, pim, pam, y nos hemos quedado como nos hemos quedado, bailando, que gracias a Dios, aguantamos, aguantamos ahí, como unos campeones, porque muchísimas, muchísimas, muchísimas tiendas de Zaragoza han cerrado, pequeñas, muchísimas, por la competencia, tan fuerte, tanto de internet, como de, como de, de todos los centros comerciales, como que, todo, o sea, yo ahí, nada, no sé ni cómo aguanto, ya no sé ni cómo aguanto, o sea, a lo mejor es que damos, otras cosas que ahí no lo dan, entonces, a mí, mucha gente me dice, es que el suelo que tienes, no sé qué, que me escriben por internet, es que ya, vamos a ver, es que es casi como un almacén, o sea, yo ya no tengo una tienda monísima, de la muerte, lo que tengo es un almacén, que lo que quiere la gente, es ropa de marca bonita, y que esté mucho más barata, que en las demás tiendas, ropa que esté bien de precio, y que sea mona, que luego la llevas un año, y la tiras, y te compras otra, bueno, pues lo que quiere la gente, es lo que nosotros estamos dando, en este momento, entonces, pues nos hemos quedado así, y con el trato directo, que es el que a mí me gusta, es el que a mí me gusta, porque yo quiero trabajar a gusto, entonces nos ha cambiado tanto, tanto todo, tanto el negocio, tan diferente, y tan de todo, que bueno, que yo qué sé, estamos como estamos, y con esto nos quedamos, y a ver, más anécdotas que os pueda contar, pues, pues, es que he conocido muchísima gente, he conocido gente maravillosa, o sea, hemos conocido gente encantadora, es lo que me ha dado la tienda, la tienda me ha dado mucho, mucho, muchas personas, que si no, no las conoces, y ahora, internet me está pasando lo mismo, o sea, estoy conociendo gente, pero majísima, majísima, que muchas veces, cuando vamos a Zaragoza, digo, hombre, cuando vengas a Zaragoza, te vas a venir a tomar un café conmigo, porque yo estoy encantada, encantada, ya veis, yo soy una persona muy abierta, y soy una persona, que no sé, muy expresiva, y yo encantadísima, de verdad, de las que vengáis, que además hay mucha gente que me viene a ver, es que ha cambiado todo tanto, o sea, ahora, pues, y la de regalos que nos mandan, y bueno, así, pues, pues mira, cuando empezó internet, a mí, a mí que entonces había temporadas, que estaba en la tienda, alguna, alguna semanita, alguna cosa así, pues, sabían que estaba, y sabían que le gustaban mucho los pepinillos, por decir algo, ¿no? Y bueno, pues había gente que venía, pues con una bandeja de pepinillo, nos han traído torta, nos han traído tartas, me acuerdo una clienta, que nos trajo una tarta, con el nombre de la tienda, puesto encima, dibujado, o sea, pues yo qué sé, comida, comida, que decimos a lo mejor que nos gusta, pues viene la gente, y te trae, pues viene y te dice, toma, que te he comprado estos, estos melocotones, que sé que te encantan, y no sé qué, o sea, unas cosas, que es que es de agradecer, a la máxima potencia, es que la gente, que no sé, es que luego dicen, pero es que hay tanta gente, tan buena, tan buena, que realmente cuando, cuando estás así cara a la calle, lo ves, hombre, también hay gente borde, también hay gente borde, pero la menos, o sea, muchísimo menos gente borde, que gente, que gente maja, muchísimo menos, o sea, la gente que es, así, quisquillosa, criticona, es lo mínimo, o sea, lo mínimo, de verdad, la buena gente que hay, o la gente que da su mejor cara, cuando, cuando, pues cuando vienen a la tienda, porque en realidad, las tienditas estas, también haces mucho de, de, pues mira lo que me ha pasado, pues, o no, pues que hace mucho que no te veo, pues, pues sí, porque fíjate, mi marido se murió, o mi hija se casó, y ya no vengo, porque se ha ido a vivir al extranjero, o, y te estoy contando sus cosas, dos ahí, no sé, es muy chulo, de verdad que es muy chulo, es muy bonito, lo que pasa, que claro, ahora con la crisis, te lo hace mucho más duro, mucho más duro, bueno, y realidad, antes, cuando no era la crisis, que estábamos tan locos todos, tampoco tenías tanto tiempo, para estar con la gente, ahora es al revés, o sea, ahora tienes más tiempo, para estar con la gente, y, y pues lo que no lleva una cosa, lleva otra, entonces, pues bueno, a ver, que más os podía contar, es que, jo, es que yo que sé, es que, son muchos años, es que son, yo en esta tienda, llevo 35 años, 35 años, que empecé muy jovencita, y empecé con la tienda, chiquitita, chiquitita, y luego amplié a la otra, y, pues no lo sé, ah sí, bueno, otra cosa que me pasó, es que diréis, que solo cuento las cosas malas, es que, bueno, es lo de la comida, que me traía la gente, pues, que me caí, del escapate, hacia atrás, y me rompí la muñeca, la muñeca, que la llevo con un, con un clavo, bueno, ya no la llevo con el clavo, que luego el clavo, me lo quitaron, bueno, pues me caí hacia atrás, y me rompí la muñeca, es que no sé, es que no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, es que no sé, ya no, no, no me acuerdo de, no me acuerdo, y qué más cosas os puedo contar, pues bueno, os puedo contar, de anécdotas, más que yo recuerde, pues, una vez que nosotros, vendíamos de un fabricante, pues le comprábamos muchísimos abrigos, y teníamos una colección muy grande ese invierno, y resulta que nosotros lo poníamos un poquito más barato, que otros que tenían otra tienda, y entonces nos llamó el fabricante, y nos dijo, oye, ponerlo más caro, porque es este, me están quejando, de que lo tienes más barato, y nosotros, como hay una ley, que te deja poner el precio que tú quieres, pues nosotros, no consideramos que ya ganábamos suficiente, y que no queríamos ganar más, o sea, que lo teníamos a un precio, bueno, y ya está, entonces, ¿qué pasó? Pues pasó que vino un día, el, el, el representante, oye, y que nos compró, todos los abrigos, a precio, al precio que lo estábamos vendiendo, oye, y se llevó todos los abrigos, ya no lo volvemos a comprar más, claro, pero bueno, que nos da igual, que, que, que nos comproban todos los abrigos, entonces es invierno, y nos quedamos sin abrigos en la tienda, tuvimos que llamar a otros fabricantes, y empezar a comprar, o sea, fue una cosa muy, muy curiosa, otra cosa más, es que un día, nos dejamos el grifo abierto de la tienda, y se nos llenó de agua, a las cuatro de la mañana, nos llamaron, que había agua en la tienda, no sé por qué, será que pasaría, es que ya no me acuerdo bien, pasaría al garaje, o no sé, bueno, total, que teníamos la tienda, e inundada de agua, eso fue otra historia, y, y a ver, a ver si me acuerdo de alguna más, a ver, es que no sé, ah sí, bueno, sí, otra cosa que os quería contar, es que, que ha habido casos, de gente que nos ha robado, pues por ejemplo, un jersey, ¿no? y claro, nosotros lo tenemos muy controlado, sabemos los jerseys que tenemos, más o menos, y, y si por ejemplo queda solo uno, decimos, bueno, esto no se ha vendido, o sea, está claro, lo mismo se ha vendido, antes no teníamos alarma, ahora sí tenemos hace muchos años, pero eso, os hablo de antes, oye, y que luego a los tres o cuatro días, venían a cambiarlo, porque no le iba la talla, o sea, y decíamos, bueno, pero si tú robaste jersey, ¿qué me estás contando? o sea, o sea, unas cosas, bueno, y luego venirnos a cambiar cosas que no eran nuestras, y empeñarse en que eran nuestras, no, no, mira, es que a mí me ha dicho la persona que me la ha regalado, que es vuestra, digo, no, hija, no, esta prenda no la he tenido en mi vida en la tienda, que a mí me ha dado, o sea, gente que regala cosas, y nos dice que es de la tienda, pero no es, entonces la persona luego viene a cambiarla, y resulta que no es nuestra, cosas de esas también, también nos han pasado, otra cosa ya para finalizar, para finalizar, es que os quería dar las gracias, un profundo agradecimiento, de verdad, a todas las personas que han estado en la tienda, que han trabajado, que nos han ayudado, las que han estado poquito tiempo, las que han estado mucho tiempo, que nos han ayudado a que este proyecto siguiera adelante, y que estuviéramos tantos años cada una, que hemos tenido muchísimas dependientes cada una, poniendo su granito de arena, han ido poco a poco, a hacer que todavía estemos aquí, también a todas las clientas, que habéis pasado por nuestra tienda, clientas y clientes, que habéis sido muchos, durante tantos años, y que aunque hayáis estado un ratito pequeño, habéis formado parte ya de nuestra enorme familia, que es nuestra tienda, que para nosotros, pues lógicamente, después de tantos años, le tenemos mucho cariño, y de verdad que agradecemos a todo el mundo, que haya venido a vernos, que os voy a decir, pues que todo el mundo sois importantes, y que estamos encantadísimos, de que hayáis estado, aunque sea un ratito, diciéndonos, hola, adiós Isabel, y las que habéis pasado rápido, en fin, igual que hayáis comprado, que no hayáis comprado, simplemente por pasar por nuestra tienda, y estar con nosotros, os tenemos muchísimo agradecimiento, a todo el mundo de verdad, y ahora una mención especial, para Silvia, Silvia lleva 11 años con nosotros, es un encanto de persona, tiene un carácter muy especial, y es una chica maravillosa, Silvia, con todo tu buen, con todo tu trabajo, tan bien hecho, que llevas tantos años con nosotros, que hemos tenido momentos malos, y momentos buenos, de verdad que te lo agradezco, con todo el corazón del mundo, te lo agradecemos, te lo agradecemos, Rafa y yo, de verdad, que has sido una persona, y eres una persona encantadora, que todas las clientas lo dicen, que esperamos que estés muchísimos años con nosotros, y que te queremos un montón, aunque a veces discutamos, Silvia, y patatín, patatín, ya sabes como somos las dos, que te queremos un montón, de verdad, y que te agradecemos muchísimo, tu buen trabajo hecho, cada día, que cada día lo haces mejor, y que yo creo que ya no se puede mejorar más, así que Silvia, para ti va la mención especial, en este vídeo, espero que te guste, y ya sabes que te queremos. Bueno, he pasado mi juventud, ahí dentro, ahora solo trabajo por las mañanas, en la tienda, en la tienda, luego en casa, con el ordenador, estoy dándole todo el día, pero, con el ordenador y el teléfono, pero en la tienda, estoy solo por las mañanas, y los sábados enteros, pero, pero bueno, que ya os digo, la tienda nos ha dado todo, todo lo que tenemos, cogimos unos años muy buenos, que ahora ya no lo son, ahora es muy difícil, es muy difícil salir adelante, es muy duro, pero, ya, nos quedan unos cuantos años, pero bueno, nos quedan ya menos, hemos pasado ya la raya, de, de luchar, ahí venga, venga, y no sé qué, porque estábamos muy animados, estábamos muy animados, no se exponía nada por delante, que ha salido una marca, en tal sitio, pues no sé qué, pues venga, vamos, y vamos como locos, pero, pero bueno, 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 en invierno, en verano, y en primavera, y en otoño, a París, pues siempre, a todas las ferias de París, que eran ideales, ideales, yo disfrutaba mucho, en las ferias, la de Berlín, que era, la de Berlín, era una pasada, bueno, antes, los fabricantes, pues te mandaban botellas de vino, te mandaban de todo, te invitaban, yo me acuerdo una vez en Barcelona, con un fabricante, que le comprábamos muchísimo, una mariscada bestial, con bueno, es que, te trataban, bueno, era, bueno, como generalmente, como en casi todos los negocios, ahora ya, todo el mundo callado, todo el mundo callado, ahora ya no, no es lo que era, ahora ya es muy diferente, pero muy diferente, pero yo estoy encantada, me gusta muchísimo en mi trabajo, me doy a mi trabajo como loca, porque me encanta, me encanta hacer escaparates, los hago mejor o peor, pero siempre me ha gustado muchísimo, me encanta internet, me encantan las redes sociales, para mi trabajo, quiero decir, me encanta, porque hay, pues me realizo un montón, me encanta la fotografía, con lo cual también me realizo un montón, y ahora me dicen, ¿y por qué haces esta tontería de estar aquí en esto? porque me río, porque me río mucho, es que me lo paso bien, si no, vosotros queréis que estaría aquí, pues no, no estaría, que ya tengo una edad para saber lo que quiero y lo que no quiero, yo estoy aquí, porque quiero estar, y porque me gusta, y porque me lo paso bien, el día que no me lo pasé bien, pues me iré de YouTube, pero ahora estoy pasándomelo bien, pues estoy, y además, lo que os digo, que si he pensado con lo mismo, es que estoy conociendo gente majísima, es que los comentarios que me dejan, y me dejáis, y todos los whatsapps que me enviáis, porque ya habéis descubierto, que mi whatsapp está en las publicaciones, entonces todos los whatsapps que me escribís, es que estoy encantada, o sea, encantada, encantada, encantada de la vida, que majas todas, y bueno, una pasada, de verdad os lo digo, y esto me llena, y me gusta muchísimo, unido a mi trabajo, unido a mi familia, y mi tiendecita, mi tiendecita pequeñita, que ahora se ha quedado pequeñita, antes no era, antes de Zara era normal, ahora con Zara, y digo Zara, por decir Inditex, pero bueno, bueno, por decir primar, y bueno, ya lo de primaria, ya lo de primaria, bueno, ¿para qué vamos a hablar? ¿para qué vamos a hablar? Fijaos lo difícil que se nos pone todo, pero bueno, yo te intento traer cositas monas, y todo el mundo me lo dice, ay, qué cosas más monas tienes, hay cosas más monas, pues mira que vengo, porque tienes cosas muy monas, pues bueno, con eso ya me quedo, pues tengo cosas monas, pues genial, pues muy bien, así soy muy feliz, así que, que el día que se termine, se terminará, y me dedicaré a otras cosas, o a nada, a no hacer nada, y si me queréis preguntar algo, sobre la tienda más, pues no tenéis más que enviarme algún comentario, y os contesto, porque mira que estoy así, a la vez que hablo, estoy pensando a ver si me acuerdo de, de cosas, pero, pero, pero no, no, no me acuerdo de nada más, así que, un beso, estaré encantada de que os haya gustado mi historia, y, y aquí me tenéis hasta que, hasta que nos cansemos todos, un besazo, adiós, y, 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 Gracias por ver el video.